Sí, desafortunadamente un arroyo se llevó un señor en Uribia, estaba desaparecido desde esta mañana. Nos ha informado la Cruz Roja que apareció el abogado, la persona, y esa sería la primera víctima que hemos tenido desafortunadamente en este momento del huracán. Otra cosa que hacer es salir e irse, que realmente son pocas las personas, las camionetas que usted ve que acaba de pasar es para buscar personas que hay en el otro lado para irme. Gracias por ver el video.